Muy buenas noches amigos de la televisión. En esta noche pues vamos a hacer un breve comentario acerca de los tres años del gobierno, del triunfo de Rolando Zapata Bello. Yo creo que han sido tres años muy productivos para el Estado de Yucatán con el gobierno de Rolando Zapata Bello. Yo creo y pienso que se han hecho grandes esfuerzos no sólo para mantener la seguridad y la paz pública de la que gozamos en el Estado de Yucatán, sino que se han hecho grandes inversiones en materia de carreteras, en materia de desarrollo económico, en materia de cuestión educativa con algunas escuelas, algunos centros para el mejoramiento y el bienestar de nuestra comunidad educativa. Es un gobierno que se caracteriza de no estar dando mucha materia en publicidad a lo que hace. Realmente habría que estar escarbando y estar buscando qué es lo que ha hecho cada una de las dependencias del gobierno. Y a mí me constan, pues, en varias acciones que como notario público he tenido la necesidad de certificar que el gobierno ha cumplido con sus compromisos. Me doy cuenta de que son cuestiones que si no hubiera sido requerido para hacer esas fe de hechos, de ninguna manera me hubiera enterado porque nunca las vi publicadas en los medios de comunicación. Entonces, por eso les digo que es un gobierno altamente positivo, es un gobierno que ha traído trabajo, ha traído desarrollo y que, pues, mucha gente piensa que vivimos en una crisis económica permanente, pero creo que en el Estado de Yucatán vamos avanzando y avanzando por arriba de la media nacional. Definitivamente, hoy hay más trabajo en Yucatán, no lo bien pagado que quisiéramos que estén nuestros trabajadores, pero sí se están haciendo serios esfuerzos para que esto se pueda dar. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes.